¿Qué me puedes contestar de qué es la conciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se llega a ser consciente o no? ¿Quién sí, quién no? ¿Es algo que todos podemos alcanzar? Si me pudieras ayudar a aterrizar un poco el concepto, te agradecería un montón. Ok. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que justamente la conciencia no está amarrada a ninguna religión, a nada espiritual, a ningún sistema de creencias. Es como la ley de gravedad. Ok. La conciencia existe. Es. Es. No le importa si la juzgas, si la crees, si no la crees, no te tienes que meter a una iglesia. La conciencia es lo que somos como universo y es lo que le da vida y palpita en el universo. Y es lo que nos une a todos, pero también a lo aparentemente material. Es lo que conjuga al universo. Ok. Entonces no necesitas meterte a hacer cosas New Age, ni coaching, ni una religión para darte cuenta que hay una conciencia que existe, que te rige, que te nutra y que puedes ser consciente de que eres parte y una extensión de ella. Ok. O no. Pero eso no quiere decir que no esté operando en ti. Ok. ¿Cómo se escribe conciencia con ese C o con la C? Porque son dos significados, ¿verdad? Sí. Cuando estás… Hablamos de la conciencia con ese C, cuando estás hablando de esta conciencia mayor de la que todos somos parte, de la conciencia de la que brota el universo. Ok. Y la conciencia con C es qué tan consciente eres, nada más con C. O sea, que tú no te das cuenta. Ajá. Qué tan consciente, o sea, por eso hablan de niveles de conciencia, porque lo que quiere decir es qué tan consciente eres de que no eres un individuo, un ego con patas, ni estás operando solo. Claro. Qué tan consciente eres de que eres parte de esa conciencia con ese C y una expresión de esa misma conciencia que es donde todos estamos arropados, interconectados y siendo hermanos, ¿no? De eso. Eso es lo que se llama conciencia colectiva. O sea, existe esa cosa tal cual, o a lo que muchos le llaman esta conciencia colectiva, es de lo que estamos hablando con ese C. Ajá. Sí, que es, pero, ajá, que es, colectivo quiere decir que todo está unido. Ajá. Pero también con la flor, con el animal, con la piedra, con la naturaleza, porque en realidad en el universo, nos dice la física cuántica, no hay nada separado. Ajá. Pero todo late desde la misma conciencia. Sí, que es que cuando la gente que ha probado o ha tenido experiencias con psicodélicos te dice que ya no encuentras la diferencia entre… La separación. Ajá. Como que, ¿dónde empieza, dónde acaba mi piel y dónde empieza el mundo y no, no? Como que todo este concepto. Exacto. Entonces se unifican con la conciencia. Y ya les es evidente que… Por eso dicen que se disuelve el ego y esa experiencia. Es de lo que estás hablando, pero… Exacto. Porque lo que se disuelve es el yo. Ajá. Entonces es uno con… Ajá. Porque el yo, de yo soy Alejandra y soy la escritora y soy la mamá de Patricio, es una percepción. Ajá. Y la percepción siempre va a ser ilusión. O sea, el primer engaño de la percepción empieza con pensar que existe un yo. Tómala. Sí. A mí me da mucha atención cuando alguien dice… Cuando trabajas en tu imagen, ¿no? Y que hablan de mi imagen, imagen personal y tal. Cuando tu imagen no… O sea, vive en la cabeza de las demás personas, ¿no? O sea, es cómo te perciben ellos. Entonces ahí sí hasta cierto punto que tú puedes llegar a hacer algo, pero a partir de ahí, alguien tiene una imagen de ti que no sabes, o no controlas, o no tienes mucho que puedas realmente… Bueno, a ninguno. A hacer, ¿no? De nadie. Ajá. Porque además es la proyección de su propio sistema de creencias. Ajá. Incluso tu propia imagen de ti, ¿no? También es… Totalmente. O sea… Por eso el primer engaño es que existe un yo. Y el segunda… Y la segunda gran mentira es que existe el otro. Ok. Porque ¿en dónde existe el otro? Allá, o como tú dices, en mi cabeza. O sea, ¿dónde existe Diego? Yo no me puedo salir y verte objetivamente. Ajá. Sí, a través de mí. Mi relación contigo siempre va a ser en mi cabeza. Ajá. 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 Gracias.